Siempre lo culpan a uno de alguna forma, de alguna forma la primera pregunta que le hacen a uno cuando lo interrogan incluso ¿es usted qué ropa llevaba? En ese entonces pues decían que yo era muy bonita y decían que porque una mujer tan bonita tenía que estar por la carretera que si no me daba cuenta de mi apariencia, que no sé qué, yo bueno, pero entonces de todo tengo la culpa y afortunadamente pues en ese transcurrir llega la invitación de la unidad de víctimas y me reúno con otras 20 víctimas de violencia sexual yo no quería, yo, bueno esto ya es alegría lo que me va a recordar, porque yo no quería, yo decía no yo tuve que ir a la fiscalía a hablar, tuve que ir al party y hablar y no, esto es horrible, no, eso va a ser lo mismo, no, yo no quiero y llegué, llegué al hotel, yo no miraba a nadie, la cabeza a mí era abajo la doctora Yamín nos recibe, ninguna nos mirábamos, todas calladas, yo era la que menos hablaba y empezamos, ellas empiezan a hacer las actividades, a decirnos para qué estábamos ahí y yo me empiezo como a involucrar y empiezo a salir como de esa sombra tan horrible, tan asquerosa, como en ese túnel que estaba metida y después de la primera reunión que tuvimos en el hotel, yo salgo muy bien, muy bien, muy bien viene el segundo encuentro y me pongo mejor todavía y en el tercer encuentro solté todo y aprendimos algo y es que lo mejor que hay para hacer con nosotros las víctimas de violencia sexual sobre todo es que otra víctima lo escucha a uno y usted se asombra de que usted en ese momento se acuerda de todo todo lo que ha querido hacer así como con un borrador y rayar no, no, en ese momento se acuerda absolutamente de todo y eso fue lo que sucedió me sirvió muchísimo, muchísimo tanto que después extrañé, extrañé esa terapia como yo la llamo y como que caí pero empezaron las compañeras a llamarme y empezamos a integrar y empezamos a hablar de qué teníamos que hacer cómo reunirnos, mejor dicho hablábamos, hablábamos, hablábamos y eso nos ayudó muchísimo